¿Qué cosa contigo, Eva? ¿Qué cosa contigo? Mucho daño, pero no puedo olvidar a Eva. Por mucho que lo intento, no la olvido. No merece ni que la recordemos. Y mucho menos ahora, que es nuestra enemiga. Yo no puedo verla con esos ojos. Ella no es más que una persona, un ser humano que cometió errores como cualquier otro. Además, no lo debe estar pasando muy bien, que digamos, lejos de su hija. Ni siquiera se pudo despedir de Ruth. Y ese lo buscó. Es una víbora. A ti no te importa, ¿es cierto? Lo único que me importa ahora son esos bandidos. ¿No será que planearon el matrimonio de Franco con esa señora para seguir atacándonos? Gabriela, ¿qué estás imaginando ahora? No podemos descuidarnos, papá. Tenemos que estar alerta. Ay, de pronto ellos piensan usar el dinero de esa señora para seguir saliéndose con la suya. Por favor, por favor, hija. No te atormentes con esas especulaciones. No podemos descuidarnos, papá. ¿No será que podemos deshacernos de esos bandidos con la misma facilidad que nos deshicimos de Eva?